Si tú supieras cómo te quiero a ti, las noches enteras te quiero para mí. Todos los momentos de amor, todos los momentos, sólo tú y yo. Si tú supieras cómo te quiero a ti. En el camino está nuestro destino, en el camino que tenemos que vivir. Tú allá y yo aquí, siempre junto hasta morir. Si tú supieras cómo te quiero a ti. Las noches enteras te quiero para mí. Todos los momentos de amor, todos los momentos. Sólo tú y yo, sólo tú y yo, sólo tú y yo. Siempre junto hasta morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!